¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos! Que no, que no, que no me quieres Tú dices que no me quieres Y cuando me ves con otra por mí Besos tú te vuelves ¡Vamos! Que no, que no, que no que no me quieres Tú dices que no me quieres Y cuando me ves con otra por mí Besos tú me vuelves Quisiera, quisiera, quisiera verte y me hablarte Quisiera verte y me hablarte, quisiera verte y me hablarte Porque por la noche el niño no me deja ni rozarte Porque por la noche el frío no me deja ni rozarte Porque por la noche el frío no me deja ni rozarte Que ya la feria de Sevilla Que este día te va esta noche ya la feria de Sevilla Que no, que no, que no me quiere, tú dices que no me quiere Y cuando me ves con otra por mi, beso tú te mueres Que no, que no, que no, que no me quiere, tú dices que no me quiere Y cuando me ves con otra por mi, beso tú me mueres ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! De la plazuela Yo vengo de la plazuela Donde los gitanos primas ya hacen candela Bailan portando, bailan portando ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Vamos a ver, vamos a tomar. ¡Ale! 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 ¿Quién quiere venir, te vienes, te voy con mi prima, 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 que en la que a mí me refiere, suene que suene, suene que suene, que yo me voy con mi prima, que en la que a mí me refiere, suene que suene, suene que suene, que yo me voy con mi prima, que en la que a mí me refiere, suene. Que no, que no, que no me quiere, tú dices que no me quiere, y cuando me ves con otra por mí, beso tú te mueres. ¡Ale! 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 Que no, que no, que no me quiere, y tú dices que no me quiere, y cuando me ves con otra por mí, beso tú te mueres. ¡Gracias! ¡Gracias!